i cómete uno no qué onda mi raza, ahí como pueden observar así es como se pone el durazno así es como cargan los durazneros por aquí en Washington, para los paisanos que no sepan, para los paisanos que no conozcan los duraznos, ya que hay áreas que no se da el durazno hay lugares donde no se da este tipo de frutas así es como se miran en los lugares donde si se da, donde es su clima, así es como cargan así es como se ponen los arbolitos como pueden observar, miren nomás qué belleza verdad de Dios, se mira una chulada miren nomás paisanos para que le echen un ojo, para que aprecien también la belleza de árboles de duraznos bastante, bastante se ve que ya le dieron una pasada mira por aquí ya le quitaron, acá igual se ve que le dieron una pasadita le van cortando las maduritas ve como pueden observar paisanos así es como se ponen los árboles de duraznos por aquí en Washington regularmente así se ponen todos los ranchos algunos lados cargan un poquito más dependiendo de la variedad de duraznos que haya por aquí andan mapaches comiéndose los duraznos yo quiero uno para que sea blandito ¿ves que ya está suavecito? sí pero tiene mucha pelusa tiene mucha pelusa ¿eh? podemos darle una buena limpiada con un trapo tiene mucho aguate así es el durazno qué belleza vamos a mirar por acá así están todos los arbolitos ¿se antoja o no se antoja? vamos a mirar por acá ¿no hay nectarines aquí va Toño? sí ¿también hay? wow tiene bastante 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 o sea mirar uff casi no se aprecia muy bien por lo mismo de que está bien fuerte el sol el día de hoy pero realmente están bien grandes las frutas vamos a comernos una probar a ver qué tal hay nectarines Toño o no hay ya se acabaron si ya se acabaron los nectarines ya no hay no ya no hay no hay se las cortó ¿por qué ya no sientes? no pero tú te has comido los que nos sirven ¿por qué? no mira los que están mira tienen que estar blanditos mira 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 no man no me gustan los duraznos que están duritos que todavía no están maduros así me gusta comérmelos me gusta que tengan blanditos blanditos y si todavía está durito mmm ese te mata de chorro ¿por qué? ¿no está maduro? no está de verde así me gustan los duraznos ¿sabes? que no estén verdes pero que ya estén este dulcecito no me gustan casi los duraznos que ya están aguados mira a ver abranos está blandito mira wow qué belleza de duraznos mira esta rama se dobló de tanta fruta que tenía pero ya le quitaron unas cuantas ya para que pierda el peso a la luz de las estrellas empuñaba su guitarra aquí andamos comiendo duraznos y un saludo cordial para todos los que miren este video donde quiera que miren el video saludos y ánimo no no no